En un artículo del blog hace poco os comentaba una idea para mapear una melodía tonal en una melodía modal que consistía en un mapeo directo de cada nota a la siguiente, lo que hemos llamado mapeo consecutivo. ¿Podemos aplicar esa misma idea a la armonía? Compruebemoslo. Vamos a tomar una escala pentáfona, para no usar la misma de antes, vamos a decir que sobresol. Bien, aquí tenemos la escala pentáfona sobresol y vamos a poner aquí sus acordes. Vamos a ver aquí que hay una enorme diferencia. Lo primero porque las notas son 5 en lugar de 7, lo que nos va a dar problemas con respecto a los acordes. Y lo segundo porque efectivamente nos van a faltar sonidos. Supongamos que lo que queremos hacer es una construcción análoga a la de las terceras. ¿Qué es una tercera? A la tercera la llamamos así porque no saltamos una nota del medio. Si yo cuento desde sol, sol, la, si, si es la tercera nota. En una escala de sol mayor, si yo cuento desde la, la, si, do, do sería la tercera nota. La tercera es un intervalo que depende de la escala en la que esté. Voy a llamar a partir de ahora a este concepto, intervalo escalar. El intervalo según nos referimos a una determinada escala. Cuando necesitemos, que lo necesitaremos, el concepto tradicional de intervalo, hablaré de intervalo real y procuraré identificarlo siempre por el número de semitonos que tiene, o por el número de tonos y semitonos, porque de esta manera habrá una mucho mayor precisión. Pues bien, digamos que yo quiero crear un acorde de primer grado ateniéndome solamente a la escala. Sol, tengo que añadir una tercera, sol, la, si, la tercera es si. Tengo que añadir una quinta, sol, la, si, re, mi, la quinta de sol, refiriéndonos a la escala pentáfona, resulta que es mi. Tenemos este acorde. Bien. Más difícil todavía lo vamos a tener para construirlo a partir de la. La, si cuento tres, la, si, re, me da la tercera. Re sería la tercera. La tercera de la, ateniéndonos a la escala pentáfona. Y la quinta, la, si, re, mi, sol. Resulta que el acorde que nos sale aquí es nada más y nada menos que la re sol. Utilizándolo como intervalo carreal tendría que decir que es un acorde construido por cuerdas. Quiero hacer aquí un paréntesis que me parece muy importante. Cuando nosotros estamos buscando acordes para nuestras obras, se basen o no en modos, muchas veces, sobre todo para cierto tipo de alumno, resulta extraordinariamente difícil saber de dónde sacarlos. Todo armonista debería tener una especie de zurrón mental de acordes y meter en él cada acorde que le guste. Si lo ha sacado de un modo que lo guarde, luego más adelante lo podrá emplear seguramente sin referencia a ese modo. Si alguno de los acordes que nos van a salir aquí os gusten, son vuestros, para que los uséis como vosotros queráis. ¿De acuerdo? Digo lo mismo si veis un acorde en una obra que os gusta. Una cosa es copiar la estructura completa de una obra y otra cosa es que si veis un acorde que os gusta lo hagáis vuestro. Metedlo siempre a vuestro zurrón armónico. Sin no entretenerme tanto, si sigo, el acorde que se construiría sobre el si, si, re, mi, tercera, si, re, mi, sol, la, tercera, tercera escalar, acordaos, nos sale otro acorde que desde el punto de vista tradicional iría por cuartas. El siguiente acorde nos saldría este. De acuerdo, es un acorde convencional, si lo miramos desde el punto de vista tradicional es un acorde mayor en segunda inversión, pero resulta que mirado desde el punto de vista de la escala pentáfona no es así. Este acorde es un acorde construido por terceras donde es referida a una ventana. Y el último acorde que nos saldría sería también un acorde por cuartas, si lo miramos desde el punto de vista tradicional. Es interesante aquí que os acuerde lo que decía en el primer vídeo de todos, cuando comentaba el principio de construcción imitativa artística. Aquí estamos construyendo de una manera imitativa el análogo de la tonalidad, pero con resultados bien diferentes. ¿Queréis escuchar todos juntos? Sufrís mucho porque no son acordes tonales. Cuánto lo siento por vosotros. También os suenan divinamente. ¿Queréis que hagamos temblar alguna armonista tradicional? Vamos a construir los mismos acordes, pero ahora con séptima. ¿Dónde, creesme, salen estos? Bien. Ni uno solo de estos acordes tiene una construcción tradicional. Con muy buena voluntad podríamos pensar que este es un acorde menor con séptima en tercera inversión, pero en contexto la sonoridad que da no es esa. De nuevo, ¿queréis verlos? Que es el acorde menor con séptima en tercera inversión. Una vez más, vuelvo a deciros que hagáis uso de vuestro zurrón mental de acordes y los acordes que os vayan saliendo así, usadlos dentro del modo del que los hayáis sacado o usadlos independientemente del modo. Los acordes son nuestros para que los usemos como podamos hacer posible bien. Bueno, pues para seguir la estructura que estoy haciendo en todos estos vídeos, voy a improvisar una pequeña melodía. Por ejemplo, sobre estos acordes, yo no me voy a tomar mucha mayor molestia que la de repetirlos en negras, porque obviamente si quisiera hacer una obra lo haría con bastante más atención que esa. Despertar pública Ojalá Cuidado 8 Y Y Un Y Un Un y como esto va a ser un poco corto para que nos demos cuenta de la sonoridad si os parece repetimos todo el pasaje y vamos a ver ahora si nos suena más o menos decente o si consideramos que es un error mientras que solo pueden utilizar los compositores contemporáneos Plenta, flot, na Plenta, flot, na Plenta, flot, na Plenta, flot, na Una vez más, no estoy intentando hacer obras maestras estoy intentando hacer ejemplos pero creo que el ejemplo funciona bastante bien y que nos da unas armonías muy, muy interesantes Gracias